Bueno, yo soy Francesc Pumarola, llevo toda la parte digital de Hijos de Rivera, que tenemos Estrella Galicia, Estrella Galicia 00, 1906, Cabreiro A. Somos una empresa un poco distinta porque somos pequeñitos, tenemos un 8% del mercado, en comparación a Mau, pues somos una cuarta parte, entre Mau y Heineken se llevan cada una el 30% del mercado, luego está Adam que tiene un 16, nosotros tenemos un 8, luego está la Zaragozana, lo que pasa es que hacemos cosas distintas, diferentes, y algunas veces hemos tenido suerte, también hay que buscarla, pero bueno, entonces, por ejemplo, en la parte del marketing estamos muy centrados en lugar de gastarnos mucho en programática, en mucho en anuncios, pues intentamos hacer cosas diferentes, porque somos pequeños, no tenemos tanto músculo financiero, y entonces hay que buscar ideas novedosas. Ejemplos, pues a nadie se le había ocurrido que... Bueno, yo soy Francesc Pumarola, llevo toda la parte digital de Hijos de Rivera, que tenemos Estrella Galicia, Estrella Galicia 00, 1906, Cabreiro A. Somos una empresa un poco distinta porque somos pequeñitos, tenemos un 8% del mercado, en comparación a Mau, pues somos una cuarta parte, pero entre Mau y Heineken se llevan cada una el 30% del mercado, luego está Adam que tiene un 16, nosotros tenemos un 8, luego está la Zaragozana, lo que pasa es que hacemos cosas distintas, diferentes, y bueno, pues algunas veces hemos tenido suerte, también hay que buscarla, pero bueno, entonces, por ejemplo, en la parte del marketing estamos muy centrados, en lugar de gastarnos mucho en programática, en mucho en anuncios, pues intentamos hacer cosas diferentes, porque somos pequeños, no tenemos tanto músculo financiero, y entonces hay que buscar ideas novedosas. Ejemplos, pues a nadie se le había ocurrido que se podría brindar con cerveza en lugar de con cava, entonces ya hace años que las campanadas se brindan con cerveza, en Antena 3 y 3.5, que es donde se admite la publicidad. Luego, en la parte también de marketing, se apuesta mucho por patrocinios, entonces hace años, bueno, pues alguien nos ofreció el patrocinar a un chavalito que corría en moto, y entonces nos tuvimos la suerte de que es el fenómeno mundial de los últimos años después de Valentino Rossi, que es Mar Marques. Esto es suerte, tampoco vamos a, lo que pasa es que para la suerte no hay que invertir, entonces, bueno, pues nos tocó. Y en estas inversiones, pues a veces te van bien y otras veces, pues no te van tan bien, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces dentro de eso, que ahora os lo comentaré, nosotros como empresa, pues vamos también evolucionando a medida que va el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues esto es un poco un resumen, ¿vale? Esto está traducido, no es estampilla, sería sello. No sé si os suena, habéis visto ya este vídeo, es de la red. Es de hace tantos años, es que pensad que el primer iPhone tiene diez años. El tener acceso a Internet todo el día de forma permanente no es, desde el móvil además, no es desde hace tanto. Entonces, para las marcas, para las empresas, ha cambiado el panorama mucho en muy poco tiempo. Entonces, uno, estamos acostumbrados ya, nos pasa algo, lo tenemos que contar. Dos, ha aumentado el vídeo, ahora ya todo es vídeo. Es decir, empezó YouTube, pero luego Instagram cada vez tiene más posibilidades de vídeo. Facebook directamente ya es una plataforma de vídeo. Y lo último que ha anunciado Zuckerberg es básicamente que es un canal de televisión. Twitter también ha añadido el vídeo. Ahora ya podemos hacer streaming, ya, bueno, es decir, ha cambiado, ¿no? Y tenemos esa posibilidad que hacernos era imposible por el coste de los servidores. Entonces, ¿qué más? Pues que cada vez estamos más influenciados a la hora de comprar, ¿no? Por lo que vemos. No por lo que decimos en las redes sociales, sino porque yo estoy en Instagram y de golpe veo algo que tiene un amigo. O hay una publicidad que me habla de una carcasa de móvil o, bueno, ¿por qué? Porque antes, cuando tú querías tomar una decisión sobre algo, quieres comprar cualquier cosa, ¿qué hacías? Preguntabas a tus amigos, ¿no? Ahora también, pero tienes muchos más contactos o muchos más puntos de conexión a través del contacto permanente que tienes en las redes sociales. Porque cuando tenemos un minuto de tiempo, ¿qué hacemos? Pues es que miramos el WhatsApp, o cotillamos Instagram, o Facebook, o YouTube, también va cambiando el consumo y la tipología, pero estamos ahí. Por eso, el vídeo creo que refleja bien, aunque pone boca a boca, pero es que el boca a oreja conecta al mundo, ¿vale? Es decir, el hecho de que cuando tú quieres hacer algo, pues estás consultando. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tú quieres comprar cualquier cosa, puedes preguntar a amigos, te influencia lo que estás en las redes sociales y luego, sobre todo, vas a San Guiño. Google, que es el buscador que utilizamos la mayoría. Y luego está también otra cosa relacionada que es el ropo. ¿Sabéis lo que es el ropo? Son las siglas en inglés de lo miro offline y lo compro online. También vale al revés. Lo miro offline y lo compro. Entonces, seguro que tenéis todos, lo habéis hecho. Entonces, se llama el ropo de research online, purchase offline o al revés. Resumiendo, con todo este cambio de paradigma, ¿qué es lo que en realidad ha pasado? Ha pasado que la marca ya no está en poder de una compañía, está en poder de los consumidores. ¿Qué modelo teníamos, por ejemplo, en el año 2000? En el año 2000, lo que había era, por decir, digo, en los mil y anteriores, lo que llamamos el modelo Gilby. Entonces, tú tenías una idea, entonces dependía de tu presupuesto, ibas a una agencia de medios, entonces te preparaba una creatividad y cuanto más dinero, más llegabas. Y el mensaje era unidireccional. Entonces, yo quiero contar algo y llego a cuanta más gente dependiendo de mi presupuesto. Entonces, mi límite lo marcaba el presupuesto. ¿Qué ha pasado con todo este cambio de las redes sociales, nuestra participación activa, que la comunicación ya es bidireccional? Entonces, tú puedes publicar algo, pero luego la gente te lo puede realizar en positivo o en negativo. Tú antes tenías un problema y ¿qué hacías? Pues como mucho podías llamar al teléfono de atención o podías escribir una carta a un periódico. Ahora nosotros recibimos muchas más comentarios, quejas, peticiones por Facebook y por email que llamadas al call center. Entonces, ese cambio de paradigma lo que hace es que cuando tú quieres contar algo, tú antes tenías un mensaje, un claim, lo contabas, cuanto más dinero a más gente llegabas, punto y final. En cambio, ahora el problema es que ya no tenemos ese poder. El poder está en manos del consumidor, que lo amplifica o no lo amplifica. Incluso ya hay compañías, las más, digamos, o de las más reputadas del mundo, que gastan mucho menos en publicidad que otras. Ejemplo, Apple. Es decir, Apple se gasta muy poco en publicidad. Ahora, todos sabemos, cuando hay una Keynote y cuando van a presentar el iPhone, accidentalmente siempre alguien que está desarrollando el nuevo iPhone se lo deja en un bar y eso sale en los periódicos y en los portales especializados. Entonces, es una compañía que se gasta menos en publicidad de lo que se gastaría muchas otras. ¿Por qué? Bueno, por todas estas posibilidades que nos da la nueva situación. Y esto mismo está en el origen de la utilización de los influencers, de lo que es el marketing de influencers. Entonces, el problema del marketing de influencers es, bueno, no problema. Es decir, el marketing de influencers al final lo que se trata es de cómo las marcas hemos perdido ese poder que teníamos, ya no llegamos como queremos a conectar con nuestra audiencia, ya no llegamos a impactarla como nos gustaría. Entonces, ¿cuál es una opción? Pues, como todos estamos cansados de recibir impactos publicitarios, una opción es llegar de la forma más orgánica posible, menos publicitaria. Entonces, ese es el origen de bastantes opciones y una es el marketing de influencers. ¿Qué pasa cuando algo se pone de moda? Esto, en la historia de Internet, ha pasado muchísimas veces, ¿no? Ha habido, pues hay tendencias, ¿no? Tendencias y globos, burbujas. Entonces, bueno, hubo una burbuja ya hace muchos años que era lo de los portales tipo Terra. Luego hubo, por ejemplo, acordaros, como os acordaréis, había una época que había que hacer las webs en Flash, que era una cosa carísima, que es como una película, cada vez que tenías que cambiar, aunque fuese una coma, había que volver a hacer la película. Luego hubo la época de los community managers, que en realidad España estaba llena de gente que daba cursos de community managers, pero no había, luego, empresas demandando suficientes perfiles de community. Bueno, todo. Y entonces ahora está de moda, pues el marketing de influencers. Tanto que el otro día, y esto supongo que a alguien no le suena, ¿no? O suena a todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que los que estamos en todo este tema de los influencers y trabajando con ellos y viendo cómo se pueden aprovechar? Sabemos, porque si lo haces bien, al principio, cuando empiezas a hacer estas cosas, tú aprovechas un influencer que es lo que te quieres cobrar por los seguidores que tiene y por el alcance. Entonces, cuando realmente los empiezas a utilizar, digo, sus servicios y empiezas a luego analizarlo, te das cuenta de que de los seguidores al alcance real hay mucha diferencia. Entonces, sabemos que hay un porcentaje alto de gente que compra seguidores. Entonces, ¿qué hizo esta agencia? Bueno, pues, coge a una actriz, creó un perfil falso, compró seguidores y en una semana habían ya recuperado los 500 euros de inversión, ¿no? Un poco porque, un poco para contar que hay mucho fraude en esta nueva tendencia o en esta nueva posibilidad, ¿vale? Pero, bien utilizado, es algo interesante, por lo que os decía antes, porque nos permite llegar a la audiencia de forma natural. Sí, lo sabemos hacer bien, ¿vale? Y es un poco la idea de la charla de esta tarde. Si tiramos un poco para atrás, ahí cuando pensamos en la estrategia o cómo hacerlo antes de contratar a un influencer, y esta es un poco la otra parte de la charla, lo que hay que ver realmente es qué queremos conseguir y cuáles son las partes clave, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos a lo que sería un funnel de conversión normal, pongo aquí varias marcas, o sea, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Por un lado, quiero llegar a gente, ¿no? Entonces, esto sería la clásica opción que te da la televisión, que se llama cobertura. Entonces, yo quiero llegar a mucha gente, pues esto le llamamos, que sería la awareness, ¿no? Entonces, por ejemplo, en YouTube, si la gente ve tus vídeos, pues eso es que realmente has llegado a él. Luego, en las métricas, esto es un ejemplo, pero que luego en Facebook te hablan de unas métricas, luego ahí también en las métricas hay que ir con mucho cuidado, porque cuando Facebook te habla de alcance, es distinto a cuando Twitter te habla de alcance, a cuando Instagram te habla de alcance, en fin. Pero era un poco por ejemplificar y por ver, por tener claro lo que son las distintas etapas del funnel, ¿vale? Luego, una vez te conocen, ya te pueden considerar. ¿Esto qué sería? Cuando empiezas a seguir una marca, aunque luego, por los algoritmos dichosos de Facebook, en realidad, durante años intentamos llegar a mucha gente y ahora cada vez impactamos a menos de esos fans, o sea, de esas personas que se nos han hecho seguidores. ¿Eso sabéis cómo funciona? Que es el otro gran problema por lo que intentamos apoyarnos en influencers. O sea, Facebook, las redes sociales, en YouTube no pasa, pero Facebook lo que tiene es un algoritmo, se llama el EdgeRank, que tú tienes 500 amigos, y entonces, ¿qué dice Facebook? Hombre, tú en realidad tienes 500 amigos en Facebook, pero no llegas a todos, o sea, no eres muy amigo de todos. Como solo interactuos con unos cuantos, y no te voy a mostrar publicaciones de todos, lo que hago es te selecciono los que tienes más contacto con ellos, porque comentas, porque le das un like, entonces, fijaros que en vuestros perfiles personales solo os aparecen una serie de gente habitualmente, 10, 15, 20, dependiendo de vuestra interacción, pero son siempre los mismos. Y si luego un día buceas o encuentras a alguien que ha comentado un contenido de un tercero y entras ahí, automáticamente te lo añade. Eso, que en teoría lo hacen para mejorar esa experiencia de usuario, también lo tienen aplicado a los perfiles de empresa, y en realidad es el negocio de Facebook, porque durante mucho tiempo queríamos tener seguidores, y ahora el tener los seguidores no vale para nada. ¿Por qué? Porque cada vez que publicas a alguien, en realidad por el dichoso algoritmo, llegas a menos gente, y cada vez lo van afinando más. Entonces incluso han hecho un experimento, que lo acaban de cerrar, en una serie de países, en el que querían separar las noticias de personas con las noticias de empresas o de medios de comunicación. Entonces lo han tenido que cerrar porque no funcionaba. Entonces ellos están buscando siempre, y el negocio está en la publicidad, y en que las marcas nos anunciemos, y entonces será la paradoja de que, por un lado, las marcas generamos contenido para que la plataforma de Facebook sea interesante, y al mismo tiempo tenemos que pagar para llegar a usuarios que han mostrado interés en nuestro contenido. Luego tendríamos la parte de, esa gente interactúa, la famosa palabreja del engagement, en el que dices, bueno, oye, la gente cuando yo publico algo, le dan al like, comparten, opinan. Luego estaría la parte de conversión, esto sobre todo a la gente que vende como hawkers, pues le interesa mucho, de llevarlo al e-commerce, o la parte de cuando ya nos recomiendan, lo que le llamamos el user generate content. ¿Por qué pongo esto? Porque luego es importante saber, y es lo más importante, dónde nos puede ayudar los influencers en el funnel. Porque esto suele ser el primer error, es decir, oye, como está de moda, voy a fichar a un influencer, o a una influencer. Ya, pero, en realidad, ¿a qué objetivo contribuye? ¿A qué parte del funnel? Entonces era un poco por recordarlo. Entonces, por ejemplo, esto es de hace cuatro años, tres años. Ahora es mucho más caro. Entonces, esto es una oferta, nos hicieron la empresa que lleva a estos tres youtubers, entonces era ir con Marc Márquez un día a las carreras y hacer algún contenido. Entonces, veis los precios. Entonces, con unos horas en 20.000, eso era cuando él tenía esto, tenía 4.000, ahora ya tiene 20 y pico millones, el Rubius. Supongo que lo conocéis todos. ¿Qué hacemos? ¿No contratamos o no? Estos son, digamos, las dudas que tenemos o las ofertas que tenemos todos los días las marcas encima de la mesa. ¿Qué hacemos? ¿Es caro o es barato? ¿Eh? Hablo hace tres años, o sea, digo, esto siempre lo tienes que calcular con la repercusión, no la que tiene ahora, sino la repercusión que tenía en ese momento. ¿Esto es caro o es barato? ¿Esto es caro o es barato? Depende de lo que vaya a recoger, ¿no? Claro. La respuesta es muy gallega, es depende. ¿Por qué? Porque igual esta opción es cara y en cambio esta es barata. O sea, claro, esto evidentemente es tres veces más, pero lo importante ahí no es a la gente a la que realmente llegues y cómo contribuye a la etapa que a ti más te interese del funnel. Entonces, el Rubius, por ejemplo, ahora mismo tiene el 60% de su tráfico es de Latinoamérica. Entonces, si tú, imaginaros, he hecho este ejercicio sobre eso, y tú solo vendes un producto en España, estás pagando un coste excesivo porque tu target, o sea, su target, a ti solo te interesa la mitad de ese target. Entonces, esto cuando hemos empezado a pedir a los influencers la copia de, es decir, la captura de los datos, pues hay muchos que no les gusta. Nosotros lo hacemos siempre. Cuando tú publicas algo relacionado con mi marca, lo que quiero es una captura de los datos que te da Facebook porque esos datos son públicos y son para, son públicos, son coherentes con los míos también porque son los mismos. O sea, hay Facebook y la métrica te podrá gustar más o menos pero siempre es la misma, ¿sabes? los miden igual. Entonces, dependerá de cómo lo queramos hacer. Entonces, en el tema de los funnel también es importante diferenciar dependiendo de cuál sea tu objetivo. Tú puedes tener un objetivo como compañía de branding, puedes tener un objetivo de performance, puedes tener un objetivo de venta. Entonces, ¿qué ha pasado durante mucho tiempo y sigue pasando? Que las marcas de ropa dan mucha ropa a las influencers de moda y algunas efectivamente se lo ponen y terminan con, pero hay muchas otras que no. Entonces, ahí lo que tienes que ver es si realmente cuál es tu objetivo. Esto es una cosa bastante común y sí que es verdad que Pablo Echeverría se pone algo y se termina en la tienda, pero no pasa con todas. Entonces, estos son los que os contaba antes, pero si vamos a las redes sociales, ¿no? Es decir, oye, pero dentro del funnel que os he enseñado por un lado es nos conocen, se hacen fans, interactúan, convierten o nos recomiendan. Entonces, dependerá de lo que queramos, de cuál sea nuestro objetivo que tenemos que utilizar a un influencer u otro y hacer una cosa u otra. No es lo mismo que nos haga un contenido X que un contenido Y. Si vamos a la compra online es distinto, porque a mí lo que me interesa que es que me conozca, que cuando vaya a comprar algo diga, espera, voy a comprar esta marca que compre, a poder ser que repita y ya se habla de nosotros, ¿no? Es decir, esto, Hawkers, todo eso suena a Hawkers, ¿no? Que es una marca que tiene pocos años pero que le ha funcionado mucho, la venta a través de, sobre todo de Facebook, invirtieron mucho en tema de ads, entonces para ellos el panel el panel es este, no es el panel solo de la Warnes, o sea, lo que necesitas es o que hablen bien de mí, lo que necesito es que compre, porque si solo hablan de las gafas pero no compran, vamos mal, ¿eh? Y en la parte de consumidor sería pues parecido, ¿eh? Nos conocen, nos consideran, consumen, repiten, digo consumidor cuando tienes una tienda física, ¿vale? o un bar en nuestro caso, entonces, para todo eso y que funcione bien y ver dónde ponemos toda la parte esta de marketing de influencers que luego os enseño ejemplos y cómo se puede hacer, que, cuidado, en esto yo os cuento nuestra experiencia pero no es ciencia, yo os cuento lo que llevamos años y peleándonos y luego os enseñaré ejemplos y entonces unos los testas y unos te funcionan y otros no, pero digo que aquí muchas veces y sobre todo en blogs y en artículos hay gente que le gusta poner, no, estas son las, no sé cuántas claves y lo fundamental y en realidad esto va evolucionando, entonces yo os cuento un poco nuestra experiencia cómo lo hacemos nosotros y, pero sin ningún ánimo de teorizar, ¿vale? Entonces, nosotros trabajamos así y esto lo seguimos a rajatabla, por un lado, objetivos, esto los anglosajones que son mucho de poner siglas le llaman las cinco S's, ¿no? porque es un poco que es lo que podemos hacer en, pues lo que tengas, marca, territorio, empresa, entonces, puedes hacer una, dos o las cinco, pero tienes que tener claro exactamente para qué quieres hacer X campaña y que luego, pues evidentemente los influencers te ayudarán, o puede que no, pero, ¿qué tenemos luego? Luego lo que tenemos son tres, o lo dividimos en tres tipos de canales o de medios, por eso luego ahí lo empezamos a complejizar, que antes me decías tú, no, hay que tener la creatividad, no, luego, luego es más complicado, entonces, ¿qué sería esto? Por un lado, los medios propios es lo que tú tienes, lo que tú puedes publicar y controlas, la web, las redes sociales, que no son tuyas, porque dependes del algoritmo de Facebook, pero, en lo que publicas, sí que tú lo controlas, ¿no? Luego, ¿qué tendríamos? Los medios ganados, esto es lo mejor, y ahí nace también el tema de los influencers que siguen mucho sin poner que están haciendo publicidad, ahora hay una nueva tendencia venida de Estados Unidos que ahora ya te ponen algunos ads, te ponen un hashtag que pone ads, ¿no? o ad, para indicarte que están haciendo publicidad, pero esto es muy reciente, hasta ahora nos hemos hartado de ver a gente que va a hoteles, que va, o que lleva ropa, o que lleva bolsos, o lo que sea, pero sin ponernos que era publicidad, ¿vale? Entonces, esto sería lo mejor, cuando alguien habla de ti, gratis, y luego están los medios pagados, entonces, en cualquier estrategia lo que tenemos que hacer es ver cómo los combinamos de la manera más eficiente para llegar a más gente, mejor y a menor coste, entonces, el reto de cualquier cosa que hacemos. Sí, resumiendolo, con los medios propios ¿qué tendríamos? Contenido, ¿no? Tú puedes hacer lo que realmente consideres, puedes comunicar lo que quieres, en medios ganados lo que se genera es conversación, es decir, un influencer que hable de tu marca, bueno, pues lo que está generando es conversación o esa posibilidad, y luego, los medios pagados, que es lo más caro, pero al mismo tiempo lo más efectivo en cuanto a corto periodo de tiempo, no efectividad en cuanto a credibilidad, no efectividad en cuanto a credibilidad, es los medios pagados, entonces, lo complicado siempre es combinarlos con los objetivos que tú tengas, y muchas veces partimos mal del objetivo, y la estrategia que tenga la compañía, entonces, uno, muchas veces tú eliges a un influencer, que ese influencer está muy alejado ¿de qué? de tu territorio o de tus atributos, hace, hace, yo creo que fue hace tres meses, tenemos, Wismichu, ¿os suena? Por eso luego esto no es lo que os digo, no lo tituléis, por favor, ¿te suena a ti Wismichu o no? Sí. Seis millones de, de, seis millones de seguidores en YouTube, y entonces es Coruñés, vive en Barcelona, pero es Coruñés, y entonces, superfan de Estrella Galicia, y la bebe siempre, y tal, y no sé qué, y entonces, el representante no, me llamó, y entonces, porque, oye, a ver si conseguimos hacer algo con Estrella, porque Wismichu, tal, siempre bebe Estrella, tal, no sé qué, entonces, luego, luego, entra dentro del ejemplo, pero, de lo que valoramos para elegirlo, al cabo de una semana, Wismichu tuvo una pelea, y le rompió, una botella de algún producto, yo me juego lo que sea, que era cerveza, en la cabeza a otro, ¿no? Salió en prensa, entonces, claro, ese es el problema que tenemos cuando tú te asocias a un influencer, entonces, hay que ir con mucho cuidado, entonces, hay que diferenciar, luego os cuento las distintas tipologías de influencers, o como yo las divido, tampoco es ninguna novedad, porque todo el mundo las divide más o menos igual, pero, ese es el gran problema, ya ha pasado, les ha pasado a muchas marcas, ¿no? le pasó, bueno, hay muchos casos, de me asocio a un influencer, y entonces, pues, hace una barbaridad, o dice cualquier tontería, o lo pillan borracho en un control, ¿no? Entonces, estas cosas son, y eso a la reputación de las marcas nos afecta muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ver un poco todo esto, de ver cómo lo hacemos, por eso digo que lo vamos complejizando, luego os enseño ejemplos de cómo lo... y un poco el resumen de la estrategia sería esto, es decir, uno, yo lo que quiero que es llegar a mucha gente, con una serie de objetivos, que puede ser, alcance, o que me interaccionen, o ventas, bueno, cada uno tendrá el KPI que necesite, ¿cómo lo consigo? Pues por un lado estaría, tengo que partir de un buen contenido, ¿sabéis esto de que el contenido es el rey? Es verdad, es decir, tú necesitas que el contenido sea interesante, lo que nos gusta son las historias, lo que nos gusta son, pues cosas que pasan que, que, que no tienen por qué ser buenas, pero que sean divertidas, que, que nos lleguen, que, ¿vale? Entonces, es importante el tema del contenido, ¿qué no es interesante? Cuando te hablan de producto, entonces las marcas tenemos un problema, porque yo no quiero seguir a ninguna marca en redes sociales, pero claro, donde está la gente, es en redes sociales, entonces lo que tengo que hacer es colarme, ¿no? En, en, en ese consumo que, o lo que queremos en las empresas es colarnos en ese consumo que hace la gente, para que realmente, pues, yo pueda llegar a contar ese producto o servicio, entonces, la primera clave es el contenido, aunque luego muchas veces también hablamos de producto, pero, el tener un contenido interesante es, es el punto de partida, claro, luego, lo que tendrás que hacer es contarlo en tus medios propios, redes, ¿no? Luego, si hablan de ti, pues perfecto, si tus amigos lo comparten, o alguien lo ha visto y lo comparte, genial, ¿qué pasa? Que llega un momento que, si quieres llegar a más gente, pues tienes que, pagar, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos en, en, en todo lo que es el micropago, ¿no? ¿Qué es el micropago? Tú subes un post, en Instagram, en Facebook, en Twitter y tienes que pagar algo si quieres llegar a amplificar, para llegar a tus propios seguidores, ¿y para qué? Para saltar el algoritmo, o sea, para saltar las limitaciones que tiene el algoritmo, a veces lo saltas con 30 euros, a veces con 35, nunca sabemos, pero, ya hoy día es muy difícil hacer un contenido y que sin pagar nada, no llegues a un porcentaje mínimo de tus seguidores, ¿vale? Y, dentro de este funnel, que es el que construimos todo, ya veis, medios propios, ganados, pagados, ¿dónde entrarían los influencers? ¿Dónde los pondríais? Claro, lo que pasa es que ya no te hacen cosas gratis, ¿no? Entonces, en los dos, ¿vale? Digo, pero es un poco, pero a mí me gusta trabajar, digamos, de forma visual, muchas veces también, cuando lo cuento dentro de mi propia empresa, para que se vea, dónde realmente, influyen, y, y cómo nos ayudan, ¿vale? Para tenerlo claro, porque cuando algo se pone de moda, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no hacemos con un influencer? Bueno, pero espera, es decir, lo que habrá que ver es dónde eso nos ayuda, ¿no? Y luego ya veremos cómo combina con nuestra estrategia, con nuestro contenido, ¿vale? Nuestra empresa, no por hacer publicidad, sino para que veáis un poco también cómo, cómo traducimos un poco el llegar al consumidor, en el caso solo de estrella, entonces, ¿qué tendríamos? Tienes como un claim que lo cambiamos año a año, es la campaña nacional, entonces, este año es una historia diferente, el año pasado era exageradamente buena, ¿vale? Pero esto sería un territorio, o sea, hay una marca, pero en realidad lo que tenemos son distintos territorios, eso también lo hacen, pues en fin, muchas otras marcas, es decir, Coca-Cola, pues tiene distintos territorios, o BMW, o BBVA Santander, luego tienes otro que es la música, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente en los conciertos la gente va a disfrutar de música y bebe cerveza, ¿vale? Luego tendríamos el plan proximidad, que es lo que se hace, digamos, dentro de Galicia, porque es de donde somos, entonces, cuando sobre todo pasas a ámbito nacional, no puedes perder el foco de estar en Galicia, porque si no viene Mau y te ataca el territorio, entonces esto es más un tema de protección, esto es verdad, y luego estaría toda esta parte de, por ejemplo, del motor, no es verdad, o sea, porque, ¿eh? tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, es normal, es normal, es normal, porque la cerveza es muy regional, ¿no? Y entonces, Mau es de Madrid, los campos de Andalucía, Dam y Estrella Levante, que son del grupo Dam en, en, en el Mediterráneo, eh, y entonces, claro, y nosotros, que lo, eh, estábamos en Galicia, pero ahora somos como la segunda cerveza en muchos sitios, como alternativa, ¿no? Entonces, claro, eh, aquí en Madrid se empieza a ver bastante, y entonces, Mau, pues lógico, dice, para Galicia, a por ellos, estos, estos son negocios, o sea, no, no, ¿vale? Entonces, eh, no tengo aquí una foto, eh, bueno, luego si acaso la enseñanza, pero sí, sí, el, esto es así, entonces, si lo dividimos, ¿no? Tendríamos una parte de, notoriedad, es decir, llegar a mucha gente, y otra parte de lo que sería posicionamiento, que no tiene nada que ver, notoriedad que es, si yo quiero llegar a mucha gente, puedo coger y le pongo mi logo, ¿a quién? Por ejemplo, a Belén Esteban, me aseguro muchísima audiencia, me aseguro muchísima notoriedad, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me perjudica? En el posicionamiento de marca, ¿no? Entonces, las marcas vamos con mucho cuidado a la hora de, o deberíamos ir con mucho cuidado a la hora de asociarnos, a determinado, eh, programa de televisión, a determinada, eh, celebrity, y eso mismo pasa, pues, con, digamos, con los influencers que ya han pasado del, del, de lo que es celebrity de televisión a, pues, los que hay ahora, ¿no? Que hay muchísimas tipologías de, de gente, pues, que se ha ido haciendo famosa porque, o porque se han hecho famosos porque sí, que son los que suelen seguir mis hijas, ¿no? Que les hace mucha gracia, pero que, bueno, ves que, que hay una propuesta de valor que no va a durar mucho más, o a gente que realmente aporta contenido interesante y quiere seguir mucha gente porque, porque el contenido que crea es relevante, ¿vale? Entonces, esto en nuestro caso, pero, lo podríais hacer en cualquier marca, entonces, claro, lo que es distinto, para aquí te puede valer una tipología, y para ahí otra, ¿eh? Entonces, eh, eso influye mucho luego, en todo lo que hacemos, también en los influencers, pero lo pongo solo como ejemplo, porque si alguna vez tenéis que pensar en eso, que tengáis en cuenta, que lo difícil es asociarte a alguien, que te ayude, a construir tus territorios, y cuando hablamos de territorios, es formas en las que yo tengo de llegar, a mi consumidor, y entonces, en ese territorio, hay que cuidar mucho el cómo llegas, los mensajes que das, para que te perciban realmente, el objetivo final, ya sabéis cuál es, es que yo voy al lineal, y compro esa cerveza, voy a un bar, y pido esa cerveza, ¿vale? y luego, en la parte, o sea, teníamos la estrategia, acordaros, partiendo del contenido, ese contenido, luego nosotros, lo dividimos, en cuatro tipos, entonces, lo primero que hay que tener, son ejes, es decir, oye, yo, cualquier cosa, que cuento, en, en redes sociales, o cualquier cosa, que cuenta un influencer, tiene que contribuir, alguno de los ejes, que me ayuda, en mi territorio, ahora os enseño un excel, para ver cómo lo hacemos, y las marcas lo hacen así, ¿por qué? porque si no, llega un momento, que lo que termino es, poniendo cualquier cosa, entonces, esos ejes, luego, se, en ese plan de acción, ¿en qué se divide? uno, en contenidos periódicos, lo que publicamos todos los días, de hoy, hace sol, mañana llueve, o, qué bonito es el verano, o, tómate una cerveza, esos contenidos periódicos, que vamos generando, que es importante, intentar que esos contenidos periódicos, sean, tengan una, una coherencia, y a poder ser, que tengan, digamos, que estén organizados, por tipologías, ¿no? Entonces, oye, cada semana, te voy a contar, algo sobre, no sé, música independiente, o voy a hacer, una jazz school, y es cada día, te voy a enseñar, o cada lunes, subimos un vídeo, enseñándote, cómo se tocan acordes, en una guitarra, bueno, eso ayuda a la periodicidad, y la gente dice, oye, los lunes, ¿no? como la televisión, sé que los lunes, echan tal serie, ahora esto nos lo hemos cargado, con Netflix, pero bueno, digo que un poco, es esa idea, ¿debebería ser, la televisión, como aplicada, al contenido de la marca? Claro, claro, no, no, por eso, ahora os lo enseño, os lo enseño, entonces, ejes, claro, claro, a esos ejes, entonces digo, esos ejes, los dividimos en cuatro, ¿vale? Y luego, todo esto confluye en los influencers, ¿eh? Entonces, esos ejes, por un lado, contenidos periódicos, dos, eventos, pues si tienes conciertos, conciertos, si patrocinas el mundial de MotoGP, pues tienes 19 grandes premios, si patrocinas un equipo de fútbol, pues tienes 38 partidos al año, más la Champions, la Copa, y lo que sea, luego tendrías acciones, en el que esas acciones pueden ser, algo que hace la marca en off, y tú le ayudas en on, lo que sería omnicanalidad, o una acción que te has inventado tú, solo en digital, de, oye, cuéntanos, mándanos una foto del verano, y tú y tus amigos podréis entrar en el sorteo de no sé qué, pues no serían acciones, las puramente digitales, ¿vale? Y con eso un poco montamos, todo el plan de acción del año, ¿por qué es importante esto? Porque si tú, tienes bien montado el evento, o la acción, o el contenido, entonces ahí, es donde tienes que introducir al influencer, es decir, que el influencer, oye, lo llevo a un evento, o me participa en una acción, pero, si lo cojo porque está de moda, y lo incluyo, en, no sé, hoy me publica, no sé, cualquier contenido, ni me ayuda a los ejes, ni me trabaja en lo que serían los objetivos o la estrategia de la marca, claro, el contenido, claro, que lo que más nos atrae siempre es el contenido, no la publicidad, que es lo que os decía, entonces, pues, es lo que llamamos el storytelling, ¿no? pues contemos cosas interesantes, curiosidades, tal, entonces, eso nos permitirá llegar de forma natural, tanto si lo creamos nosotros, como si lo crea el influencer, y, luego, lo que tenemos que ver, es, eh, qué nos publica esa persona, ¿no? o ese, entonces, ahí, lo que hay que ver es, ¿qué queremos publicar? ¿Cuál es el tono? ¿Eh? O el estilo, desenfadado, entonces, dependiendo de, por ejemplo, en nuestro caso, dependiendo del territorio, tienes que publicar de una manera o de otra, dependiendo del enfoque de ese año, de una manera o de otra, entonces, si tú eres Coca-Cola, y estás, y, y, y estás hablando de la sonrisa, de la vida, ¿no? la felicidad y no sé qué, imagínate, lo que no puede ser, es que venga alguien, con un tono, ¿no? de triste, porque está yendo contra, ¿no? tu posicionamiento de marca, ¿vale? Es muy importante, también, que sea distinto, único, de hecho, veréis que hay influencers, que les funciona muy bien el canal, ¿no? de, de Instagram, por ejemplo, hay un tal Michelo, no sé si os suena, que hace unas cosas divertidísimas, en Instagram, importantísimo, ¿qué target tienes? que nos olvidamos siempre de eso, es decir, el Rubius, ¿qué target tienes? oye, es que tengo un 60% de gente, en Latinoamérica, bueno, pues entonces, cuidado, porque si tú solo vendes en España, entonces, es muy importante saber, ¿qué target al que tú vas? y cuando quieres trabajar con un influencer, ¿qué target tiene? entonces, nuestro caso, ¿qué target tiene Mark Markets? si hiciésemos un estudio, no nos saldría como influencer, que Mark, pues, trabajase para Estrella, ¿por qué? porque lo que tiene son muchas adolescentes enamoradas, ese es el target, y que no beben cerveza, pero bueno, lo tenemos, ¿no? pero digo que si, si tuviésemos que ir al mercado a buscarlo, no nos saldría, entonces, es importante ver, qué público tiene, o sea, qué target, y orientar ese contenido, si yo voy a una influencer que tiene un target de chicas de 40, 50 deportistas, no es el mismo que si tienes 20 añeras, que están pensando en no hacer deporte, sino en salir de noche, entonces, son cosas diferentes, y eso es otro de los errores que suele pasar, ¿no? formatos, claro, cuando hablamos de formatos estaba, ¿no? os acordáis el vídeo, el texto, la foto, pero es que todo esto se ha multiplicado, entonces, os pongo solo todas las posibilidades que tiene YouTube en vídeo, si queréis llamar la atención de forma, o más atención, ¿no? entonces, cinemagraphs, vídeos verticales, el garrusel, el canvas, estos solo son formatos de Facebook, que además ahora ya nos están recomendando que hagamos los vídeos en vertical, es decir, toda la vida haciendo vídeos en horizontal, el 80% del tráfico de Facebook es a través de la aplicación, entonces, ¿qué pasa? que tú vas aquí a la aplicación, a este, entonces, ¿cómo funciona mejor un vídeo? si el vídeo lo tienes así, o si te ocupa toda la pantalla, mejor que te ocupe toda la pantalla, entonces, todavía no nos lo están diciendo a las marcas, yo no sé si habrá aquí, pero claro, te ocupa, o sea, llamas mucho menos la atención así, que el ver el tal, entonces, ¿qué nos están diciendo? que hagamos vídeos en, ahora no me saldrá ninguno, estos son los problemas del directo, bueno, nos están diciendo a las marcas, una, que hagamos vídeos en vertical, y sin, y pensados para ser consumidos, sin audio, ¿por qué? porque tú estás ahí, en cualquier lado, en el trabajo, en el metro, y entonces estás haciendo check, ¿no? entonces, si me llamas la atención, y el vídeo puede ser visto sin audio, es mucho mejor, porque muchas veces no, molestas a la gente, si de golpe activas el vídeo, el audio, o igual tienes el audio del teléfono muy alto, y entonces, de golpe, ¿no? el que está a tu lado dice, ostras, ¿qué estará mirando ahí? entonces, fijaros, o pensad que muchas veces consumimos, cuando estamos en público, los vídeos sin audio, ¿vale? luego, para complejizar más la ecuación, de medios propios, pagados, tal, luego tenemos que tener en cuenta, para que utilizamos cada red, cada red es distinta, ¿eh? Twitter, tiempo real, ¿no? funciona mucho para, eh, Facebook, ayuda a construir presencia de marca, que no te pasa en Twitter, porque Twitter, o estás con el timeline, y te aparece, o lo pierdes, entonces, por ejemplo, nosotros, que somos una marca, que no estás generando noticias, pues, Twitter no es tan interesante, como puede ser, por ejemplo, Instagram, o puede ser Facebook, o puede ser YouTube, también depende, también depende del canal, también depende del territorio, ¿no? lo que sí es importante, es lo que llamamos one window, es decir, eh, cada contenido, tiene que estar adaptado, a, cada red, ¿no? porque hay muchas, muchas agencias, que trabajan, con por ejemplo, HotSuite, ¿no? entonces, generas un contenido, y lo publicas en varias redes, entonces, lo mejor ahí, es que cada contenido, se tiene que adaptar, a la red, ¿vale? lo mismo, para el tema de, los influencers, es decir, si yo, yo tengo muchos seguidores en YouTube, el influencer, pero yo como marca, no soy ahí relevante, oye, tengo que analizarlo, ¿no? tengo que verlo, igual que no es lo mismo, tener seguidores en YouTube, que, seguidores en Instagram, si tú sigues a alguien en YouTube, cuando publica un vídeo, ¿qué te pasa? que te lo notifica, en Instagram, no, entonces, bueno, depende de, cada red tiene las, sí, cada red, si tú sigues a alguien, y le dices que te lo notifique, entonces, cada vez que publican, te lo, entonces, bueno, ¿vale? también hay, por ejemplo, tú de aquí, es difícil pasar a tu página web, en cambio de Facebook, pasar a tu página web, es más fácil, Facebook tiene muchísimas posibilidades, de hacer concursos, o sea, a la hora de activar, Facebook te da más posibilidades, que Instagram, y muchas más, por supuesto, que YouTube, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una acción, ¿qué tienes? Tienes Twitter, tienes Facebook, sobre todo, ¿no? Más para, aquí construyes más marca, ¿no? Entonces, ¿quién hace? Tiene unos canales de Instagram chulísimos, Magnum, el de los helados, tiene unas composiciones chulísimas, ¿no? Vale, entonces, lo que sí es importante, es que el objetivo, tanto nosotros como marca, como, si utilizamos influencers, es aumentar el alcance, incrementar el que interactúen, lo que veíamos antes del funnel, no acumular fans, ¿eh? Entonces, no tiene nada que ver, el número de followers, con el alcance real, igual que no tiene nada que ver, el número de followers, con que lleguen al target, que a ti te interesa, entonces, antes de hacer cualquier cosa, hay que analizar muy bien el, el, luego, dentro de las redes, lo que, lo que, lo dividimos es como en, cuatro tipos de seguidores, también es importante a la hora de analizar, cuando haces cualquier cosa con un influencer, ¿no? Entonces, esto que, esto por qué nos lo cuentas, por ejemplo, Cristina Pedroche, y luego os enseño el ejemplo, tiene muchos fans inactivos, ¿por qué? Porque las celebrities, los mega influencers, se aprovechan mucho de lo que es la inercia, entonces, va, pues voy a seguir a Pedroche, que ahora está con la, con el tema del vestido, claro, Pedroche habrá incrementado mucho sus seguidores, con la polémica del vestido en Navidad, pero claro, tú como seguidor cuentas ahora en marzo, y seguro que tú no estás viendo a Cristina Pedroche, con lo cual, si una marca está pagando por los seguidores de Cristina Pedroche, en realidad, hay una gran parte que no la están siguiendo, ¿no? Entonces, tienes inactivos, tienes los, los espectadores, es decir, el que solo chequea, tienes el que participa, y luego ya está, pues oye, el que, digamos, divulga tus contenidos, ¿vale? Entonces, esto sería un poco la, la, la diferencia. Y, ya veis, en todo esto, y pongo aquí, sabéis, sabéis quién es, supongo que suena, que es Luis del Olmo, yo, cuando, cuando os cuento todo esto de la estrategia, viendo ahora por partes, ya veis que lo tenemos todo como muy, ¿no?, guionizado, ¿no? Entonces, yo cuando, este, este señor vino una vez a, a la universidad donde yo estudiaba, y entonces yo lo escuchaba a veces por la radio, ¿no?, y decía, joder, qué bien habla, bueno, pues resulta que me estaba haciendo el programa, y entonces le iban entrando constantemente gente con folios, ¿no?, era la época todavía máquinas de escribir, o sea, no improvisaba una coma, lo pasa que lo hacía muy bien, pero lo leía absolutamente todo, todo, ¿no?, por eso digo que la mejor improvisación es un buen guión, y en redes sociales nos pasa eso, entonces, para los contenidos, para la estrategia que hacemos, a la hora de fichar un influencer, no nos podemos llevar por la moda, lo que hay que hacer es, oye, trabajarlo bien, para que realmente la inversión, ¿eh?, con lo que veíamos antes con el rubio, sin mar, es decir, la inversión depende, puede ser efectiva o no, pero la tenemos que analizar bien, y no llevarnos más allá de la moda, ¿no? Si lo vemos como resumen, esto sería un cronograma anual de una de nuestras marcas, luego se desvenuza semana a semana, ¿eh?, pero entonces cuando tú pintas todas las cosas que tienes, por colores, pues al final ves, en este caso es el 0-0, ¿cuándo hay cumpleaños de un piloto?, ¿cuándo hay gran premio fuera de Europa?, ¿cuándo son los grandes premios de España?, ¿cuándo hay horarios?, ¿cuándo hay no sé qué?, entonces, ¿por qué es importante esto?, porque si yo tengo, imaginaos, en febrero y marzo, no hay grandes premios, bueno, pues es el momento de hacer alguna acción con influencers, ¿por qué?, porque no hay actualidad, cuando aquí empieza el gran premio, ya es más difícil ser relevante, en cambio aquí el aficionado del motor está sin noticias, con lo cual si tú te inventas algo, consigues más notoriedad, eso lo suelen hacer mucho las agencias especializadas, por ejemplo, cuando en verano, cuando tú generas un evento para salir en medios de comunicación, de golpe pasa algo de actualidad y te ha jorobado el evento, entonces, ¿cuándo hay más espacio para noticias en medios?, pues cuando la política para, o sea, cuando no hay sesión, en verano que todo es mucho más light, entonces, hay épocas en las que, entonces, para una marca también, hay épocas que son más complicadas y épocas en las que necesitas, entonces, ahí también hay que ver cuándo tienes que hacer el evento para que realmente funcione, ¿vale?, y ya pasando a la parte de influencers, ¿cómo los podríamos dividir?, esto va variando, pero, ¿qué tendríamos?, y el número, esto es cosecha propia, yo también quiero que lo sepáis, o sea, yo los divido así, estarían los mega influencers o las celebrities, los que se dejan llevar por la gente, oye, pues se ha puesto de moda tal, lo sigo, pero no quiere decir que tenga interés, ¿vale?, que es, gente con más de 500.000, ¿en qué red?, en general, digo, oye, más de 500.000 seguidores, ya son muchos, luego estarían los macro influencers, ¿no?, es decir, de 100.000 a 500.000, ya es gente que realmente tiene una audiencia considerable, ¿vale?, porque es mucha gente que te esté siguiendo, luego estarían los micro, estos son, sobre todo, suelen estar muy especializados, y, a mí me parece que son muy interesantes, ¿por qué?, porque a medida que tienes menos audiencia, o sea, menos seguidores, lo que tienes es más engagement, o sea, más posibilidades de llegar a tu target, o sea, para mí es mucho más interesante hacer una acción con alguien que tenga 60.000, pero que estén todos aficionados a la nutrición deportiva, por ejemplo, que no hacer algo con Pablo Echeverría, que posiblemente no impacte a mi público también como esta persona, y luego además, esto es una ventaja, y es que si trabajas con ellos y todavía no son estrellas, es mucho más fácil trabajar, porque lo otro es un infierno, negaré haberlo dicho, pero es un infierno, porque quieren, ¿eh? Y el conector también se ha dado más barato, claro, claro, pero, pero, ¿cuál es el, hay varios problemas ahí, eh?, pero, digo, a la hora de trabajar con ellos, ahora los vemos, pero, digamos, a medida, cuanto menos tienen, más fácil es, pero tened en cuenta, que, ahora se está pagando, ¿no?, porque está de moda, y es, estamos pagando influencers, digo, estamos pagando los influencers, que tienen los seguidores al peso, no, es que este tiene un millón, es que este tiene, espera, un alto porcentaje son falsos, por eso, cuando antes hay que hacer algo, es importante asegurar, decir, no, espera, pásame algún dato, dime tu target, ¿no?, o nosotros ahora, por ejemplo, estamos viendo, para trabajar con dos influencers, que llegan a un target parecido, y además son amigos, entonces, lo primero que les he pedido es, ¿qué porcentaje de target, tenéis redundante? Porque, claro, si a ti te pago dos, y a ti dos, y tenéis un 60% de target, o un 50, que es el mismo, en realidad me está saliendo muy caro, estoy, o sea, pago a uno y ya está, entonces, lo que hay que ver es, para qué los queremos, ¿no?, a los influencers, y esto es importante, a la hora de elegirlos, una vez tenemos claro, que hay distintas tipologías, entonces, una, que contribuyen a los objetivos, y dos, alcanzar audiencias, cualificadas, porque no vale cualquiera, es decir, si yo vendo gafas de sol, tendré que ir a la gente, que se pueda comprar gafas de sol, si yo vendo bolsos Louis Vuitton, lo que no tiene sentido, es que intente alcanzar a gente, que no es de nivel alto, por ejemplo, si yo voy, y comercializo productos, de nutrición deportiva, lo que tengo que alcanzar, es a gente, que realmente está interesada, en eso, si no, ¿qué hago?, toda esa inversión, no vale de nada, o sea, tú mañana conoces a David Bisbal, que es, mega influencer, y te anuncia gratis tu producto, pues oye, seguro que tendrás, un awareness altísimo, pero claro, de ahí, a que realmente, esa marca, la gente la consuma, ¿no?, entonces, cuando es una marca, de gran consumo, quizás sí, imagínate que tú fabricas, sudaderas, y se la ponen a David Bisbal, eso funciona, pero claro, si ya vendes nutrición deportiva, otra cosa, es que te asocies, a un mega influencer, que hace deporte, y entonces, porque tienes seguidores, que le siguen por eso, ¿no?, entonces, no es fácil, todo esto, esto es una ciencia, vale, y, que tengan influencia efectiva, esto es lo contrario, a la popularidad, entonces, yo veo cinco claves, o nosotros trabajamos, con cinco claves, vale, en lo que son, la elección de los influencers, una, afinidad, afinidad en cuanto a qué, a público, público que le sigue a él, dos, que me ayuden, al posicionamiento, de la marca, es decir, yo porque me asocio a Mar Márquez, es un tío simpático, es un tío que se esfuerza, ¿no?, sacrificio, esfuerzo, es decir, de un deportista de élite, y encima tiene una, es una marca blanca, no se mete en líos, tú que eres español o catalán, no, no, yo soy español, ¿por qué no sacas la bandera española, cuando hagas el título? No, saco la de Mar Márquez 93, y ya está, y si hablas con él, dices, sí, yo muy catalán, pero al final tengo, tres sponsors, y los tres son de España, que son, Estrella Galicia, Repsol, y antes Lotto, ahora es Tissot, bueno, entonces, hay otros corredores de motos, por ejemplo, que no tienen esa imagen, Jorge Lorenzo no tiene esa imagen, tiene otra, te gustará más o menos, pero a nosotros no nos encaja, ¿vale?, y luego también, por el tema del canal, es decir, si yo quiero, mi target, está en YouTube, lo que no puedo hacer, es elegir a un influencer, que tenga, muchos seguidores, en Instagram, por ejemplo, entonces, ¿qué hicimos?, esto es un ejemplo de que hicimos con él, para trabajar la afinidad como influencer, acá también podéis decir, bueno, es que tienes la suerte de poder pagar a Mark Márquez, pero esto vale para todos, yo no pongo ejemplos así, pero valdría para todos, en cuanto a uno, afinidad, entonces, aquí que hicimos, era, en estos meses que no hay competición, y que no teníamos nada que hacer, calculamos y dijimos, hoy hay 11 grandes premios, en Europa, bueno, pues vamos a mandar, vamos a sortear, un gran premio, o sea, un ganador por semana, y tiramos atrás, 11 semanas antes del primer gran premio, y entonces, el tema era que, la gente tenía que decir, de que él era la Mark Márquez, o el Mark Márquez, no, Mark Márquez es el campeón del mundo, tú, en que eres el campeón del mundo, y entonces, Mark, elegía al ganador, y encima hacía un vídeo, con, diciendo quién era el nombre del ganador, claro, esto para un fan, o para un aficionado, era la pera, ¿no? Otra clave, el tema de, que te aporten valor, ¿en cuanto a qué? Valor en cuanto a ideas, contenidos, el alcanzar a targets distintos, que tú no tienes, pero que también te interesan, entonces, ahí lo mejor, con el influencer, es, digamos, que él te ayude, en todo lo que sería, cómo llegar, a ese target, entonces, este, pues es, lo conocéis todos, ¿no? ¿Por qué lo hicimos con él? Luego os enseñaré los datos, porque cuando hicimos un campanadas, hicimos, lo hizo una agencia, con muchísimos influencers, y el que mejor funcionó, de largo, mucho mejor que Pedroche, que, bueno, los que hacían ese año las campanadas, fue Cabronazi, entonces, fue una inversión súper rentable, y entonces, bueno, pues estamos asociados a él, de alguna manera, porque, a ver, es, te aporta valor, cuidado, cuando tú, como estrella, quieres llegar a un público, ¿no? Dice, oye, vamos a trabajar un poco más el humor, la transgresión, y el tal, o sea, esto no te valdría, para otro tipo de marca, por ejemplo, Cabreiro A, ¿no? Que vamos a niños, imagínate, pues Cabronazi no te vale, ¿vale? Entonces, esto vas a un público adulto, ¿vale? Pero, digo que, que ahí dependerá también, de, ¿qué pasa? Que todo eso está, está planificado, ¿eh? O sea, no es que salga la cerveza porque le ha gustado, ¿no? Entonces, es porque, pues hemos hecho algo, y entonces, bueno, pues hicieron esto, esto está ya muy en el límite, o sea, está en el límite de lo haces, no lo haces, porque te, pero bueno, es verdad que Cabronazi hace cosas divertidas, pero no se mete en polémicas, por cierto, son dos, Cabronazi son dos, uno se llama Carlos, ¿eh? ¿Cabronazi no es? No, 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 son, 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 son dos personas, es una pareja en realidad, y él se llama Carlos, porque además le tuvimos que mandar una caja de cervezas y dijo, oye, poned, Carlos, no pongáis Cabronazi, que la gente aquí en el edificio no sabe que soy Cabronazi, ¿no? Vale, luego, otra cosa muy importante, la parte de co-crear, es decir, el que realmente conoce su target es el influencer, es decir, el influencer, el influencer que realmente le funciona y que ves que va creciendo, ese influencer es porque conoce lo que la gente le gusta de su contenido, de su audiencia, y lo que hay que hacer es trabajar con él, ¿por qué? Porque es que si tú te pones a pensar como marca y no le das libertad creativa, al final lo que está pasando es que no, 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 no consigues llegar a ese target, si yo lo que quiero es que este chico haga un vídeo para su target, lo que tendré que hacer es dejarle hacer, ¿no? Entonces, ¿este quién es? Este es Navaja, Navaja es un rapero, que está metido en el tema de peleas de gallos de Red Bull, es decir, dentro del mundo rapero es alguien relevante, y además está también relacionado con el tema de los e-sports, que los e-sports es un segmento en el que las marcas ahora estamos ahí, metiéndolo ojo a ver qué pasa, porque hay mucha gente en el tema de los e-sports, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue decirle, oye, tenemos un campeón, un piloto que puede ser campeón del mundo, tú haces raps, ¿qué te parecería hacer un rap? Pero ya está, si quieres te cuento información sonora, pero ¿qué te parecería hacer un rap? Si Marc gana, porque esto siempre estamos a las pensas de, y de hecho, esto fue ahora en noviembre, si sois aficionados a las motos, sabréis que Marc estuvo a punto de perder el Mundial, porque faltando dos o tres vueltas, frenó muy tarde, y entonces se fue al suelo, y entonces con el codo levantó la moto y pudo seguir, salió mucho en la imagen, entonces, esto lo teníamos preparado, y a veces esto pasa, que tienes algo preparado, y pues pasa al archivo vertical de la basura, entonces, claro, cuando tú le dices, oye, ¿qué te parece si hacemos algo ahí? Claro, lo que tiene que contribuir es a los ejes, ¿no? De alguna manera, entonces, tienes que hablar de Marc Márquez, pero del esfuerzo, del tesón, del no sé qué, entonces, lo que hicimos con él es, oye, tú haz el vídeo, tú haz el rap en tu estilo, y ponlo en tu canal, porque así llegas a tu target, a mí, como estrella, llego a ese target, y que no parezca que hay una marca detrás, luego, hay otra cosa muy importante, relacionado con lo de aportar valor, cuando hablamos del primer punto, aportar valor es, los influencers que siguen mis hijas, o las influencers, pues muchos son famosos, o tienen audiencia, ¿por qué? Porque hacen chorradas, entonces, les hace ilusión, ¿no? Porque uno que habla entre el inglés y español, el no sé qué, otro, pero eso como marca, no te está aportando valor, porque es un influencer, digamos, de pan para hoy, hambre para mañana, no, no, es distinto a alguien, por ejemplo, como este, que es una familia, que se dedica a viajar por todo el mundo, y entonces, esto, os prometo que no, le hemos pagado, ahora, lo vamos a fichar, ¿por qué? Porque sin nosotros decirle nada, pues resulta que le gusta, debe ser un gallego, que como hay gallegos en la luna, ¿no? Entonces, le gusta el tema de estrella, lo vio en Londres, lo subió, y oye, que es que mola viajar, que es este chico, que es una familia, tienen muchísima audiencia, luego, claro, evidentemente, yo ya he visto cuántos me gusta hay, entonces, luego, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, a la hora de, si te pide, Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú consigues que alguien se asocia a tu marca, o se sienta parte de tu marca, es mucho más natural, entonces, es muy difícil, pero, es algo muy distinto a ir y fichar a un influencer para este momento, entonces, es más importante el que, cuando tú, alguien está empezando, o tiene ilusión por la marca, o le gusta, y además, aporta valor, y lo que cuentan es marca blanca, no es el Wismichu que se pega con un botellazo con otro, bueno, pues es interesante el tal, igual luego lo probamos y no funciona, pero, el hecho de que los influencers se sientan parte de tu marca, te da otra cosa, aparte del tema de la ilusión, es que te da credibilidad, ¿no? Porque él, cuando lo está contando, esto es totalmente creíble, es una hamburguesa con el tal, y además, es que parece pagado, o sea, parece pagado, prometo que no, o, luego tienes la otra parte, empezando también por la ilusión, pero, que es la parte de vinculación, ¿no? Entonces, con Jesús Calleja, hacemos ciertas cosas con el tema del agua, claro, si tú consigues un influencer que te aporte valor, que encima, genera contenido interesante, que él puede co-crear, o crear él con sus ideas, que le hace ilusión la marca, y lo vas trabajando a largo plazo, lo que estableces es una vinculación, entonces, ¿esto qué es? Esto es, que el otro día, nos manda por WhatsApp, oye, que estaba aquí, que está en Guinea Ecuatorial, me parece, y unos monos le cogieron el agua, y como lleva el agua de Cabreiroa, pues nos lo mandó, bueno, pues hicimos ahí un, ¿no? Y lo publicó él en sus redes. Claro, esto, que es sin pagar, lo hace porque, oye, hay una relación con la marca de, ¿no? Entonces, eso no lo consigues, si vas a golpe de talonario, que me parece que es la otra, ¿no? Entonces, en realidad, fijaros que es volver al inicio, ¿no? Que es un medio ganado, en cuanto a que alguien hable de tu marca, sin tenerle que pagar. Esto es lo más complicado, y a veces te toca la lotería, y a veces no. Entonces, oye, ahora nos lo ha hecho así, pero igual viene mañana, Bezoya y dice, oye, ven para acá, ¿cuánto te da Cabreiroa? Tanto, pues yo te doy cuatro veces más. Se ha terminado. Pero bueno, tienes que, es una manera, y entonces, yo creo que todo esto, al final, nos da esa credibilidad de que cuando tú ves a alguien, no, no te resulte raro. Cuidado, que Calleje hace unas cosas, para mí, horrorosas, ¿no? Es decir, cuando está con el logo de General y Seguros, y está en medio de una aventura, ahí dice, y recordad, que no sé qué, el seguro de General, y dice, joder, pero si es que no pega nada aquí. O sea, ¿qué agencia te ha escrito este guión? ¿No? O sea, además ya se ve. O sea, ¿no? Otra cosa es, haz una ficción, ¿qué contenido podríamos hacer? Se despeña por unas rocas, y entonces aparece un helicóptero, con General y grande, ¿no? Entonces ahí sí. ¿No? Esto, ¿quién lo hizo muy bien aquí en Madrid? El hormiguero. No, el hormiguero no, perdón, porcelanosa, que está al lado del hormiguero. Entonces el hormiguero, cuando hacen una prueba exterior, al lado hay una tienda de porcelanosa grande, entonces lo que hicieron fue un cartelón enorme, y entonces aparecen ahí, es medio ganado, aparece en la tele, en prime time, gratis. ¿No os habéis fijado nunca en eso? Fijaros ahora cuando... ¿Vale? Bueno, y luego el final de todo ya sería, eh, digamos, las cuatro partes que os he contado, la última sería la parte de monitorizar, ¿vale? Que sería, por un lado, los resultados, luego, la parte de escucha activa, de qué han dicho, porque igual vinculo a un influencer, y me ponen a escurrir, que también pasa. ¿Vale? Entonces, por un lado, ¿qué nos ha ayudado? Tenemos analítica web, analítica de las redes sociales, ¿qué dicen, no? De esa relación, y luego, por último, claro, tenemos que trabajar, que eso es muy importante para las compañías, aparte de la reputación, ¿vale? Entonces ver que realmente esto nos, nos, eh, ayude. Esto es por la IAB, por si queréis profundizar en el tema del branded content, ¿no? De, pues eso, los distintos tipos de formatos que hay, los medios, la inversión, bueno, es un poco, es una, ¿sabes? Un poco el esquema de lo que hay, los distintos tipos de agencias, y luego, toda una serie de enlaces interesantes de sacar partido a Facebook, sacar partido a Twitter, al tema de Instagram, ideas sobre hacer vídeos, bueno, tipología de publicaciones, bueno, un poco de ideas, por si queréis profundizar, sobre todo si estáis ahí con temas de marketing, porque luego esto es mucho de ideas, de ir buscando, de ir testando, ¿no? Y de, y cada semana o cada día tenemos, eh, tenemos cosas nuevas, y por eso digo, es tan importante tener clara la estructura, clara la estrategia, el guionizarlo, y luego, ir testando, entonces nosotros ahora estamos testando una cosa nueva que ha salido en, en, en Stories, por ejemplo, en Instagram, Stories, que te permite grabar como dos cámaras, entonces estamos pensando a ver si hacemos, por ejemplo, un concierto en el que graves, en uno, veas al cantante, y en el otro veas al público, bueno, que son ideas. Ahora estamos también, eh, probando el tema de hacer máscaras, con, con, con Facebook, entonces sabéis que, si estáis aquí en, en Facebook, y vais aquí, os hace el tema de las máscaras, ¿no? Entonces, el, ellos te cuentan, eh, como, si cogen aquí, ¿no? Y te, buscan la cara, y te, y bueno, y te ponen unas máscaras, entonces estamos también, claro, eso, mañana, para aquí caen copos de nieve, pues eso mismo, lo haces, es una forma distinta de llegar a tu público, si tienes un influencer, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, seguro que haremos cosas con, entonces es muy, muy de, de tanto es, bueno, os dejo esto, eh, para que os, os resulte de, de, de interés. Y luego, por último, eh, cualquier cosa que necesitéis, o cualquier duda, pues aquí están, eh, mi LinkedIn y, y mi Twitter, entonces si tenéis alguna pregunta, y muchas gracias por, por haber venido, espero que haya sido, interesante. Gracias. 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 Gracias.